La dirección de ecología ha logrado decomisar más de 10 jaulas en diferentes sitios que la gente impone para atraer y capturar de manera clandestina a diferentes aves, lo que no está permitido y que de detectarse a las personas que incurren en estos hechos pueden ser insercionados de manera económica, según lo comentó el director de ecología en el municipio, Orlando Toledo. Sí, así es, nos hemos encargado de hacer vigilancia por todos los sectores, la zona urbana y también toda la periferia de la isla y hemos encontrado este tipo de actividades donde invitamos a las personas que dejen de hacer esta actividad porque no está permitida. De igual manera, nos han llegado denuncias por medio del CITEL o al 066 donde nos reportan este tipo de actividad y acudimos y hacemos este tipo de exhortos a la comunidad de que dejen de hacer estas actividades. Este operativo fue dentro, es por donde se encuentra una clínica, una nueva, que creo que es la Adolfo Rosado Salasco, creo que con 80 o 90, por ahí nos encontramos una. También hemos hecho el operativo en el Pueblo Fantasma que está enfrente de Caletita, también hemos estado por allá participando en este tipo de operativos. ¿Y en domicilios particulares han tenido conocimiento? Sí, afirma, nos han denunciado y hemos acudido y le hemos, bueno, informado a la ciudadanía que hay ciertas especies o ciertas, este, cada una que no, no, no están permitidos tener como mascotas, ¿no? Que deben de tener ciertos cuidados especiales y ciertos permisos que emite por parte de la Semarnata. ¿Y se han podido decomisar este tipo de actividades? Así es, así es, hemos logrado decomisar y hemos, este, se han firmado ciertos acuerdos con la ciudadanía. ¿Se pueden hacer algún tipo de sanciones las personas? Así es, en eso estamos, estamos trabajando por medio jurídico para lograr, este, tener un tabulador para este tipo de sanciones. Con imágenes de Julio May, informó para Promovisión, Landy Vera. Gracias. 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 Gracias.